Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 10 de marzo. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde. Y a estas horas pues tenemos batacazo en las bolsas europeas, menos 1,85 el DAX, menos 2% el Eurostox, menos 2% el IBEX, menos 1,74 el índice amplio, batacazo. Atención al dólar que se está yendo a freír espárragos, más 1,48% el euro, esto se ve pocas veces, más 1,64% la libra, ya saben que Forex suele ser bastante moderado en sus movimientos y un movimiento así no es nada frecuente verlo. El dólar se está cayendo con todo el equipo, el Bitcoin también preocupado con menos 1,76 y sobre todo, ojo, a los bonos, subidón, subidón de los bonos, un subidón que no se veía en muchos años. Con todo lo que han sufrido los bonos y ahora se están recuperando de golpe, más 1,74% los bonos europeos, el bono alemán a 10 años para ser exactos, más 3,41% el bono alemán a 30 años, 460 puntos básicos de subida. Y el futuro del bono americano a 10 años, pues igual, más 1,54 y el spot se ha ido a la sorprendente rentabilidad, que no se la van a creer, del 3,69%, repito, 3,69% cuando hace apenas 48 o 72 horas estaba luchando por no romper el 4%. En Wall Street, mal, soportes perdidos y que sea lo que Dios quiera, mientras no se recuperen los soportes, pues el siguiente objetivo son los 3,800 o menos. Ha perdido todo, la directriz alcista a paseo, todas las medias perdidas y ahora ya, pues eso, peligro. Especial atención a las pequeñas compañías del Russell. Llevamos ya varios días advirtiendo de que lo están haciendo bastante peor que las demás, menos 1,54. El oro aprovecha, como no podía ser de otra manera, la fuerte debilidad del dólar para subir el 1,9% hasta los 1,869. Y el petróleo sube 0,30% hasta 75,97. La cesta de materias primas baja 0,11. Todos los sectores importantes europeos están a la baja, pero me van a permitir que les llame la atención sobre este sector. El sectorial bancario, Batacazo, menos 4,69. Su primo hermano, el sectorial de servicios financieros, menos 3,02%. Vamos a ver el gráfico del sectorial bancario europeo, que miren lo que está pasando, no es ninguna bromita. Estaba en una zona de resistencia, si recuerdan, de largo plazo. Ahí está, ahí es donde estaban los bancos antes de empezar la crisis. Y en una sola jornada, pues lo han perdido, no todo, pero se han perdido un buen tramo de su vida. Esto es por contagio puro de lo que está pasando en Estados Unidos. Podemos pensar que ahora les voy a hablar largo y tendido del dato de empleo en Estados Unidos y que este es el que está causando todos estos nervios. No, no ha sido el dato de empleo que está causando todos estos nervios. Fíjense que lo que está es descontándose muchísimo menos peligro por parte de la Reserva Federal en sus vidas de tipo, y el dato de empleo más bien ha salido alto. Eso sí, ha habido muchos atenuantes. El dato de empleo ha quedado en 311.000 cuando se esperaba 225.000, por encima de lo esperado. Ya saben que discrepaba mucho de lo que decía Goldman respecto a cuál iba a ser la reacción. A mí me parecía que cerca de los 200.000 o por ahí no iba a bajar tanto, tampoco está bajando tanto. Es que además hay que tener en cuenta que, vamos a verlo aquí, para eso me he preparado aquí yo, ahí está. Hay que tener en cuenta que la revisión de los dos meses anteriores ha sido de menos 34.000. Entonces, aquí tenemos un spread, pues de como... Madre mía, sin calculadora ya no sé qué para hacer nada. Ya no sé ni sumar. Así que bueno, pues venga, vamos a hacerlo con la calculadora. Había un spread de menos 86.000, pero si le quitamos 34, al final estamos hablando de 52.000 empleos más de lo esperado. Eso no es nada. En un dato tan volátil como este, recuerdo que el mes anterior había salido en 517, se ha rebajado a 504, pues eso no es nada. Así que esa cifra un poco por encima de lo esperado, teniendo en cuenta siempre las revisiones de los dos meses anteriores, a mí no me preocupa nada, ni al mercado tampoco. Pero es que además, la tasa de paro, como pueden ver, ha subido de 3,4 a 3,6 cuando se esperaba 3,4. Así que por aquí se compensa en parte esos pocos empleos de más que se han producido. Esto ya es más normal, ya no es la barbaridad del mes anterior, que parece claro que estaba distorsionado, tal y como insistí una y mil veces, por ajustes estacionales, aparte de que fuera un buen mes que lo fue, pero estaba muy exagerado por los ajustes estacionales. Tenemos, además, como otro atenuante, quizá el más importante, que si nos vamos aquí a los beneficios, los ingresos por hora de los trabajadores mensuales, han subido solo 0,2%, es la columna que está en amarillo, cuando el anterior había sido el 0,3% y el previsto estaba en 0,3%. Y en la interanual de las subidas salariales, por hora, se queda en 4,6%, sube del 4,4% anterior, pero se queda una décima menos de lo esperado, que era 4,7%. En suma, poca cosa la diferencia real, si le quitamos las revisiones respecto a lo esperado, y muchos atenuantes. Así que el dato de empleo, incluso, ha sido bien considerado durante un buen rato, lo que ha provocado es que Wall Street estuviera subiendo durante casi una hora. Y es que el problema no está ahí, el problema está, miren cómo están los bancos europeos, y el problema está en los bancos regionales norteamericanos. Recuerden todo lo que pasó ayer con el Silicon Valley Bank, que se ha ido al garete, se ha ido a la porra, menos de 48 horas. Aviso para navegantes. Pero miren, en rojo, el ETF de bancos regionales Standard & Poor's, en Estados Unidos. Miren qué batacazo. Esto es lo que está lastrando al mercado, esto es lo que está provocando la huida del dinero hacia los valores refugio, en este caso hacia los bonos, y esto es lo que está provocando el desplome del dólar, porque se des cuenta que la Reserva Federal ya está empezando a romper algo, ¿no? Ya lo decía Harnel, la Reserva, y otros muchos analistas, la Reserva Federal seguirá hasta que rompa algo. Yo estaba muy de acuerdo también con esas afirmaciones. Bueno, pues ya lo está rompiendo. Ahora les van a decir que esto no es un riesgo sistémico, que no pasa nada, que esto es una cosa anecdótica. Miren, lo bueno de ser viejo es que uno tiene mucha memoria y ha vivido muchas situaciones. Eso de que no era sistémico y que no iba a pasar nada y que era una tontería, lo dijeron con Berester, lo dijeron con Lehman y lo dijeron un montón de veces más a lo largo de los años. No se crea en nada. Hemos siempre dicho que, claro, que las subidas de tipos a los bancos les venía muy bien porque lo aumentaba el margen, hasta que ya suben tanto los tipos que no te aumentan el margen, sino que te lo destrozan. Porque tienes una pérdida en tu cartera de renta fija apoteósica, si no puedes esperar a vencimiento donde la recuperarías la pérdida y tienes que vender los bonos antes para tener liquidez, que te estás quedando sin liquidez, pues ya la ha fastidiado. Que eso es lo que le ha pasado al famoso banco este Silicon Valley. Y atención porque hay uno ya en primera línea de contagio que es el First Republic Bank, que hoy se está cayendo también el 50%. Encima, hoy se ha sabido que el Silicon Valley ha intentado una operación corporativa para recuperar un poco la posición de liquidez y le ha salido mal. Y bueno, pues el temor es este, que haya riesgo sistémico. La Reserva Federal se estaba pasando con las subidas de los tipos y el mercado descuenta que va a tener que retroceder ante el riesgo sistémico, ante las grietas que se están abriendo en el sistema. Y todo el mundo se está acordando de lo que pasó en Reino Unido. No es comparable porque en Reino Unido lo que pasó fue que el gobierno dio un plan asumiendo mucha deuda y el mercado se le estiró encima. Pero en este caso es algo parecido. Al final, fuerzas mucho la máquina. En el caso de Reino Unido, estábamos hablando de que forzaban la maquinaria de política fiscal. Ya saben que la política fiscal es la que toca gasto e impuestos. Y la política monetaria es la que toca oferta del dinero, etc. Bueno, pero aquí en este caso es lo mismo. Una política monetaria un poco ya desmadrada y están empezando a abrirse grietas en el sistema. Las pérdidas en el mercado de bonos son muy graves. Al final es lo mismo que estaba pasando en el Reino Unido, aunque por otras causas, ¿no? Y por lo tanto, uno la política fiscal y el otro política monetaria. Bueno, pero esto es lo que hay. Cada uno que piense lo que quiera. Pero las grietas se están empezando a abrir y los bonos se están descontando que la Reserva Federal tendrá que recular. En la oleada de contagio, pues bancos europeos, que ya de por sí estaban muy débiles, pues se están contagiando gravemente, como es el caso de Credit Suisse, que está cayendo mucho. Está dibujado en blanco la evolución de su Credit Default Swap. Ya saben que un Credit Default Swap es una especie de seguro, una especie de prima de seguro contra la quiebra de una cartera de bonos estándar de 10 millones de euros, francos o dólares o lo que sea, según el producto. Bueno, pues como ven, la prima de cobertura contra la quiebra de sus bonos se está disparando otra vez, acercándose a niveles muy inquietantes. Y en general, pues ya han visto el contagio masivo que tienen los bancos europeos de todo lo que está pasando con la banca en Estados Unidos, porque es un poco de toma nota lo que le pasa a tus vecinos. ¿Aquí qué pasa? ¿Que no estará sucediendo lo mismo? Pues claro, ¿por qué no suben los bancos los depósitos? Porque no, porque no tienen necesidad, no tienen necesidad hasta que la tengan. Cuando el cliente te dice qué es lo que le está pasando a estos bancos americanos o me suben los tipos o me largo, pues el banco a lo mejor resulta que no los subía porque no puede, porque el margen no está tan maravilloso como le están diciendo, ¿no? Muy complicada la economía, es muy complicada y no se puede simplificar tanto como hacen algunos políticos que lo ven todo muy fácil y esto se hace así, y todo se interviene, yo intervengo por aquí, intervengo por allá y ya la hay todo solucionado. Todo es muy complicado y hay pues como muchas derivadas y muchas cosas a controlar. Y esto es un poco lo que hay. Si nos vamos a los gráficos, pues vamos a ver el del Eurostox 50, que estaba subiendo mucho, tampoco es que esté pasando nada, la bajada de hoy es fuerte, pero a nivel técnico ya ven que no está pasando absolutamente nada. Está intentando consolidar los altos niveles que alcanzó a lo largo de los últimos meses o primeros de año, más bien, con un lateral que no, como ven, no significa nada, ni siquiera ha perdido la primera media significativa que estaría a la altura de la media 50 con un subidón de aquí, no te espero, que incluso una bajada hasta aquí tampoco sería nada grave en absoluto. Así que de momento pues bastante anecdótico. Y mucha importancia esto, por fin las carteras de bonos pues están rindiendo, francamente a mí me da una alegría porque ya saben que tenemos una acumulación bastante potente de bonos, a lo largo de todo este tiempo aprovechando buenos precios y ya era hora pues que esta cartera de bonos dejara de marear la perdiz y que te diera buenas alegrías, ¿no? En fin, eso ya lo digo desde un punto de vista egoísta. Esto es lo que tenemos, posible riesgo sistémico, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero como mínimo tenemos que aceptar que se abren grietas en el sistema, que la subida de tipos de la Reserva Federal va muy acelerada, muy acelerada, demasiado, Powell va demasiado lanzado sin pensar en las consecuencias y un mercado que a nivel general la mayoría de analistas está comentando que vieron a un Powell en su comparecencia ante el Senado y ante la Cámara de Representantes esta semana como un Powell que no tiene las ideas claras, como una Reserva Federal que no tiene las ideas claras y que da síntomas de no saber muy bien ni qué es lo que tiene que hacer ni cómo manejar esta situación tan compleja. Ahora tiene datos macro, como los inflacionistas que no terminan de ceder lo que quisieran, pero por otro lado se le abren grietas en el sistema. A ver cómo se maneja eso. Realmente complicado. Están llegando muy tarde a todo y están siempre detrás de la curva, como se suele decir, en plan reactivo, en ningún momento han podido estar en plan proactivo, en ningún momento de todo el ciclo económico desde hace muchos meses intentando controlar la economía de una manera preventiva, por decirlo de alguna manera, siempre detrás de la curva reaccionando a los hechos con mucho retraso. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Mucha volatilidad, como se puede uno imaginar y de nuevo, pues hay que volverse a fijar en las resistencias. La media de 200, pues ahora está en el entorno de 4.000. Mientras no lo supere, esto ha girado, se han perdido soporte y hay que andarse con ojo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos, les espero mañana a partir de las 11 aproximadamente con el vídeo de las cuatro claves de la semana donde intentaremos reflexionar sobre todo esto que está pasando últimamente y ver previsiones para la próxima semana. Ahí les espero. Les deseo muy buen fin de semana. A todos los amables escuchantes, gracias por estar ahí. Hasta pronto, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!